Y hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno por más que... Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei. La expresidenta de Argentina acusó el sábado al actual mandatario de someter al pueblo a un inútil sacrificio en pos de un déficit fiscal cero. Kirchner, una peronista de centroizquierda que gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta de Alberto Fernández de 2019 a 2023, reapareció en un acto por la inauguración de un microestadio que lleva el nombre de su fallecido esposo, el también expresidente, Néstor Kirchner. Milei celebró el lunes como una hazaña histórica, el primer trimestre con superávit financiero que registra Argentina desde 2008, primer año de gobierno de su rival política. Pero la expresidenta dijo el sábado que ese superávit no tiene sustento. Escuché al presidente en una cadena nacional y la verdad que me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento que vive la Argentina y esto que denominé el experimento anarcocapitalista. Las medidas económicas de Milei incluyen la paralización de las obras públicas, despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y el congelamiento de presupuestos, en momentos en que la inflación rosa el 290% anual y la pobreza aqueja a la mitad de la población. Milei, un economista que pronosticó dos años de sacrificio antes de reactivar la economía argentina, respondió rápidamente la expresidenta, responsabilizando al kirchnerismo de dejar un país destruido.